Si no, la partida en Uruguay en los últimos lugares, rápidamente por la parte interior de la pista, el caballo Baracamán con Manchado Zeta a luchar por el primer lugar, también Forever Chelamón, luego viene avanzando el caballo King Wiffer, seguidamente Bombini con el caballo Rocaforte, detrás lo viene haciendo el caballo Hispania, se quedaron Uruguay en los últimos lugares con el ejemplar Fabric Toy Red Tail, los primeros 400 metros en 21 segundos y un quinto y está Manchado Zeta contra Baracamán, Rocaforte viene para el tercero, dominando Baracamán, Manchado Zeta corre en el segundo, Rocaforte en el tercero, Bombini se lanza por la parte interior de la pista desde el cuarto porque Baracamán el número 3 está dominando, insiste Manchado Zeta por fuera, adelante Baracamán, Manchado Zeta la carga contra Baracamán, dominando Baracamán, insiste Manchado Zeta, domina el 3 Baracamán, ganó Baracamán, Número 3, la primera válida, segundo Manchado Zeta, tercero Rocaforte, cuarto arriba King Wiffer, el quinto lugar para Gran Cacao, luego Hispania con Forever Chelamón, Fabri Stone, el caballo Cardell y Hall, en los últimos lugares con Magnético. ¡Gracias! ¡Gracias!